¡A comer! A mis hijas les gustan unos aros de cebolla y arroz comerciales. Para que no coman esto voy a hacer unos aros de cebolla yo, pero van a ser sin arroz. Para los aros de cebolla voy a procesar un par de hojitas de cebolla verdeo con una clara de huevo. Lo voy a pasar a otro recipiente y lo voy a batir. Ahora agrego sal, pimienta, el condimento misterioso, dos cucharadas de harina liudante. Primero una, ahora la otra, lo pasas a una manga. Voy a hacer los aritos en una fuente con un poquito de rocío vegetal. Con una clara salieron 10, ahora lo voy a llevar a horno mínimo hasta que tomen un buen piso y después ya los voy a sacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!